No, es que... ¿Quién quiere usar la fuerza? Ah, yo, yo. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. El quinto tiene mucha, güey. Ya pasa, Manto, es una skin. Eje, eje, eje. Me la quitó chileza, güey. Ay, que asaltaron la... No sé qué de los bomberos. No, a los bomberos. No, no pueden en mala clase. Pero, hermano. Hay que ser un desgraciado para asaltar... Hay que, mira, a las tiendas de la gente también lo encuentro de perro, pero ya es entendible. Pero los bomberos, güey. Oye, ya, asáltate a un supermercado, pero la tienda de un pobre hombre que... No, la tienda de la alquiosco, hay que hacerlo. No, se pueden ser un cuento muy de perro, pero... Hermano, ¿habéis visto los rodeos carros bomba, güey? Yo también me robaría esa güey. Los deberían arrestar a ustedes. Mejor diría que hay un carro de... un camión de bomberos. Tenéis que ser muy desgraciado para robar algo. Sí, hay que ser un... No, hay... Les roban la plata, güey. La alcancía es la que piden plata en el semáforo. Por eso andan pidiendo plata así antes. No digo que sea malo, es porque en serio les cuesta a los chiquillos. Le ponía una cuerdita a la moneda, y cuando le había hecho el frate de la moneda en alcancía... Pero ahí hay. Pero Yuri, ¿qué te pasó? Estaba con la otra mano acomodándome el... Los audípolos. El... Los audípolos. Jajaja. 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 ¿Para qué te picas Ice, puhue? Jajaja. Jajaja. Mira, sin picarse. Hay que se pica, que hay. El Mati se picó hace como dos años, güey. Yo soy... Yo soy el más picado. Jajaja. 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 Yo vive con... Con Benja... Benja Pene. Benjamín, miembro grande. Jajaja. Ese es mi nombre de indio. El miembro grueso. El miembro grueso. Jajaja. Jajaja. No sé por qué se mandan tan tarde mis mensajes, güey. Es que tiene demasiada calidad el juego, por eso, güey. O sea, contigo ahí, es difícil que seas... No, yo creo que es porque me encanta la corneta, güey. Igual... No tienen plata, güey. Guarden la... Guarden la... Guarden el arma que tengan. O compren barato para tener... Después es plata para dos rondas. Suena como si fuéramos a perder las próximas rondas, Pinto. Sí. Pero siempre hay que pensar, güey. No, Pinto. Tú... Tú... Confía en ti mismo y... Ya, a ver, a ver, a ver. El Yuli, entonces el Yuli como está cuestionando mis métodos, ahora daré las instrucciones. Vale, claro. Capitán Julen, ¿qué hacemos? Maten. Listo. Así es. Usted manda, Capitán. Último jugador en pie. Qué vergüenza, güey. Me mató el culiao que llevaba una kill. Un enemigo secreto. ¿Lo viste? Dale, güey. Uy, quién es peor. La fe, la fe, la fe, la fe. Dale, viejo. Te va a buscar. Lleva una kill. Soy yo. No puede ser la segunda. 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 El buen malo. Yo lo dije a ronda para hacerme. La spike está aquí. ¿Será que es el momento en que me hago 30 kills? ¿Cuánto que quedan? 29, no? Buena, buena, buena. Ganan los atacantes. ¿Qué? ¿Temo quedó 29? Lo entiendo ahí. Vamos. ¡Oh, aquí está la spike! Están droneando. Ah, sí, se les fueron dos. Se les fueron dos. Se les fue uno. Dos. Uno, sí, llámate al otro. No, pero si miro... Ah, verdad. Ah, pero yo creo que puede haberse que volvió el otro, ¿no? No, sí. Todo el rato. ¡Julie, cállate, güey! Estoy dando posibilidades a este hermanito. A ver, por ejemplo, los muertos no hablan. Así que... ¡No! Ya, ya, ya. Hermano, yo no sé cómo se ubican adentro de esa mierda. Yo entro en un invierno, no estoy en el espacio de tiempo así, pero... Tío dijo, sí ahora. No. ¿Dónde atacamos? Probemos a... ¡Refetes! El Benja pone una torreta. Aquí sí es que he pasado. Así que yo me voy a dedicar a hacer TikTok. ¿Quiere ir a ver Guajajar? Sí. ¿Han visto esos TikToks de huevos que suben clips de un segundo de guachitos? ¿A qué le pasa? ¿Pero si eso es lo que nosotros hacemos? Sí, bueno, pero yo lo voy a subir a TikTok. Ah, pero si eso es... La división de TikTok te la dejé hace rato y no... Y subiste un clip y nunca más subiste nada más. Ah, hermano, subí cinco videos. No compré alma, huevón. Por estar escuchando sus calumnias, huevón. Qué... No sea vergüenza, pinto, huevón. ¿Sabes quién lo que... La había visto, pinto. ¿Cuánto me costó hacer un video guleado un día entero, huevón? Laudas, ya.